La Dirección de Servicios Públicos Municipales en el 13º Ayuntamiento de La Paz está trabajando para las celebraciones de los fieles difuntos que tendrán lugar los días 1 y 2 del próximo mes de noviembre. Así lo dio a conocer el administrador y encargado de la dependencia, Marco Antonio Márquez Espinosa. Señaló que desde hace una semana la Dirección de Servicios Públicos se dio a la tarea de realizar trabajos de limpieza y remozamiento en los panteones San Juanes y Jardines del Recuerdo de esta ciudad. Explicó que hasta la fecha en el Panteón Municipal de los San Juanes se han llevado a cabo trabajos de limpieza general, pintado de guarniciones y bardas, así como el acondicionamiento de las pilas de agua. Márquez Espinosa informó que en el caso del Parque Funerario Jardines del Recuerdo se han realizado las mismas tareas, por lo que ambos panteones cuentan ya con un avance del 90% en estos trabajos previos a la celebración del Día de Muertos. El encargado de esta dirección señaló que es interés de la Presidenta Municipal, Rosa de Liacota Montaño, que en estos dos panteones esté todo listo para recibir a las miles de personas que se dan cita a dichos espacios para honrar y recordar a sus familiares difuntos. Marco Antonio Márquez Espinosa agregó que la Dirección de Servicios Públicos Municipales a su cargo dejará todo listo para que las personas que asistan a estos panteones puedan encontrarlos en condiciones favorables para la celebración de esta importante fecha. Para Televisión La Paz, Canal 10, informan en la Cámara, Gilberto Lucero, Marino Gales, reportera.